de Medellín, la que más paga. Juega todos los viernes a las 11 de la noche. Lotería de Medellín. Buenas noches, público apostador. Les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4612 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín juega con la certificación del Iconte. Presten mucha atención porque tenemos el número ganador de esta noche y es el... 1 3 4 1 de la serie 338. Repito, el número ganador de esta noche es el... 1 3 4 1 de la serie 338. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. Les recordamos que pueden encontrar los resultados en el sitio web www.loteriademedellin.com.co También...